hola chicas de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez si como estamos en el título vamos a hablar sobre cómo devolver un skin y que te devuelvan tu dinero sinceramente es algo que acaba de salir que seguramente no lo van a ver en ningún otro lado pues literal acaba de salir ahorita que estoy grabando esto acaba de salir la noticia y con este método lo podremos regresar así es que por favor que no se te olvide suscribirte darle like a este vídeo compartir este vídeo y los voy a dejar con los saludos del vídeo anterior si quieren un saludo nada más deben de suscribirse y compartir este vídeo y dejar su comentario así es que nos vemos en el vídeo los desafíos de la huida estos desafíos que ya habíamos tenido anteriormente que son unos buenos desafíos en los que te dan unas enormes recompensas muy buenas que fue uno de los mejores modos de juego que ha existido en forma a mi parecer saldrá de nuevo y tendrá estos desafíos que son bastante pero bastante sencillos que les utiliza bastante que lo hicieran pues tiene unas muy pero muy buenas recompensas que por cierto si quieren un vídeo de las recompensas de cada uno de estos desafíos dejen su like y compartan este vídeo quiero ver bastante apoyo y los subiré enseguida de este vídeo bueno a ver el primer desafío de todos estos desafíos que no son muchos al parecer nada más son siete desafíos los que te vamos a dar en este vídeo pues son los únicos que van a salir a ver el primero como en casi todos los modos de juego es completar desafíos de la huida debemos de completar en total dos desafíos de estos siete desafíos de la huida que pues lo veo muy pero muy fácil y pues lo podemos ser muy rápido la segunda de estos desafíos es gana una partida de la huida este pues es algo muy fácil puesto que hay bastantes formas de ganar no nada más es una persona que va a ganar sino son creo que cuatro escuadrones como la era anteriormente no se ahorita hace igual pero son cuatro escuadrones los que ganan en este modo de la vida gana cinco partidas de la huida es el siguiente desafío que pues también lo veo muy fácil pues o sea como les dije puedes ganar muchas veces y el otro desafío es gana tres partidas de la huida o sea también es bastante fácil pues o sea ganar 53 y una son muy pocas partidas pues no es difícil el modo y aparte no es como que sea nada más un ganador por partida sino que son cuatro como les dije anteriormente luego muy fácil esto lo pueden completar facilísimo y pues bueno vamos con el siguiente desafío que es utiliza el gancho en diferentes partidas de la huida como ustedes saben el gancho es ese objeto que quitaron que metieron a la cámara que ahora lo transformaron en un vehículo que es el boloncho algo así se llama que creo no equivocarme y pues es este digamos pistola que te impulsa y hace que te agarres de diferentes objetos para que puedas subir o agarrar la altura lo que sea pero este es el gancho con el que debemos utilizarlo o sea lo pueden utilizar bastante y de hecho creo que o sea nada más por utilizarlo y se dice la partida y volverlo a utilizar lo pueden hacer nada más son cinco veces las que debemos de utilizarlo y pues lo veo muy 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 fácil el siguiente desafío es inflige daño a los portadores de la joya como ustedes saben los portadores de la joya son aquellas personas que tienen una llama atrás del mono la llama te hace que vayas un poco más lento pero para remediar un poco eso te dan salud como si fuera un sorbete más o menos te van regenerando de poco a poco cada uno de vida o algo así cada segundo y esto es lo que te hace pues la joya pero también es muy fácil darte puesto que como ya dije te hace muchísimo más lento esto también no es muy fácil pues nada más son 200 de daño y pues es algo muy fácil porque si trae escudo y lo matas y te haces el desafío en una sola partida es bastante fácil el siguiente desafío y último de todos estos desafíos es recoge una joya en diferentes partidas la joya ya les dije es esta pequeña llama que seguramente también por pantalla que pues son pantallas en los 100 son llamas que las agarras y las debe llegar de un punto a a un punto b el punto a es donde se espalnean estas llamas y el punto b es las camionetas furgonetas estas que debes ir a llevarles este tipo de llamas y con eso ganaría la partida nada más debemos de recoger tres y cosa también lo veo bastante pero bastante fácil bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscribanse compartan recuerden que si quieren un saludo nada más deben de suscribirse y comentar en este vídeo y recuerden darle mucho apoyo a este vídeo si quieren saber cuáles son las recompensas pues ya están activas de hecho yo ya lo voy a tener grabado después de este vídeo y así nada más en cuanto vea que haya bastante apoyo en el en este vídeo que ustedes están viendo yo subiré el siguiente vídeo así es que nos vemos en el siguiente vídeo adiós y